Este domingo 13 de enero Telepacífico Noticias en su emisión de la una de la tarde con noticiero descentralizado desde Palmira, las estrategias para combatir la inseguridad, cómo está la movilidad con cerca de 100 mil motos en sus vías y cuál es el plan para ganarse los juegos deportivos departamentales. Telepacífico Noticias, más cerca de la región.